La pasionaria llega gracias a Yatchi. Crea tu tienda online hoy mismo en yatchi.land Hola, ¿qué tal? Uno de los grandes proyectos de este gobierno, como es sabido, es la posibilidad de llevar a cabo un referente de cara a una asamblea constituyente y de cara a una nueva constitución. Obviamente, parte del legislativo va a tratar de impedirlo a toda costa y ya lo estamos viendo. El día de ayer, la primera ministra, Mirta Vázquez, hizo un reclamo público acerca del derecho que tiene la ciudadanía a organizarse para exigir al Estado discutir los asuntos que son de interés público. Esto se llama participación ciudadana. Anunció que en ese sentido están ahora mismo observando la autógrafa que modifica la ley 26.300, dado que está atenta contra el derecho fundamental a la participación política plena y al referéndum. El proyecto de ley número 644.2021, que modifica la ley de los derechos de participación y control ciudadano, ¿preocupa por qué? Porque restringe el derecho a este referéndum. El Congreso ha aprobado un proyecto que modifica la ley de participación ciudadana nada más y nada menos que la ley de participación ciudadana, estableciendo un procedimiento adicional en caso de que se promuevan reformas constitucionales, dijo Vázquez. No olvidemos que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronunció sobre este proyecto de ley precisando que todo referéndum, incluyendo el de reforma constitucional, debe seguir siendo postestad del organismo electoral, dado que es el que posee la capacidad técnica especializada para determinar la fecha más idónea para su realización. ¿A qué se refiere Vázquez? Se refiere a la modificación de los artículos 40 y 44. Ya señalan que toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el Congreso antes de ser sometida a un referéndum. He ahí la traba que quieren imponer. En la práctica, esto limitaría las capacidades y derechos de los ciudadanos de empujar un referéndum cuando se quiera modificar la Constitución. Nos parece muy oportuno que Vázquez haga esta advertencia. Limitar los derechos ciudadanos no es un acto pues digno de una democracia, sino de una dictadura. Cuidado con eso. ¡Vaya, vaya! Esta es la entrevista que tenemos hoy. Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica. Apasionante.p Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lac y encarta tu sueño. Yachai.lac, tu tienda online hoy.